y hacemos una nueva versión de trajes de abrazos igual de Pato Pimienta el texto y la dirección igual con Susilú con Arat con actor invitado Odiseo lo mismo pero más larga o sea ahora sí más larga y más divertida o sea es la misma obra la misma terapia en tiempos de pandemia pero hemos hemos puesto nuevas escenas hemos puesto nuevas dinámicas dentro de la terapia de este matrimonio que tiene problemas por estar encerrados tanto tiempo les hago un pequeño resumen de la obra para las personas que no estén enterados esto trajes de abrazos sucede en el 2021 seguimos con la pandemia seguimos encerrados y se trata de una terapia Susilú y Arat es un matrimonio también en la historia yo soy su terapeuta Almendra ellos son Lupe y Poncho y entonces es que sucede cuando tenemos tanto tiempo encerrados que sucede cuando los matrimonios tienen que convivir las 24 horas del día durante tantos meses entonces es una historia que a través de la comedia a través de la risa a través incluso de las canciones van a poder ver pues una historia de pareja que al fin y al cabo resulta una historia de amor muy bonita y que donde la gente se la ha pasado muy bien donde hemos tenido muy buenos comentarios y es una manera como de llevar entretenimiento y de conectar y comunicar en estos tiempos donde estamos encerrados cada uno está en sus casas hacemos la obra desde nuestra casa la obra ha sido siempre en vivo con los elementos que tenemos es una terapia de parejas estamos intentando llevar a ustedes una experiencia teatral online es de lo más no queremos suplir de ninguna manera el teatro es totalmente otra experiencia pero les ofrecemos bueno pues el en vivo el hacer un trabajo igual como hacemos en el teatro con creación de personaje con ensayos esto ya lo hicimos antes como dijo Yolanda y nos fue muy bien y ahorita estamos bueno vamos a a estar esta esta función de etiquette que es una función especial es una función igual pero pues será con nuevas sorpresas o sea la cosa es que que los que ya la vieron se animen a volver a verla porque van a encontrar cosas diferentes y los que no la han visto pues que no se la pierdan porque de verdad toda la gente queda muy contenta y nosotros estamos encantados con los comentarios que toda la gente nos ha hecho acerca de de esta experiencia que estamos llevando para ustedes creemos que estamos haciendo algo innovador diferente divertido es una propuesta que sin duda ha llamado la atención poco a poco y bueno pues gracias por ayudarnos a darle difusión a esto que es tan importante creo en estos momentos tanto para nosotros como actores como para los espectadores para tener opciones de entretenimiento distintas y que eso es lo que siempre estamos buscando siempre estamos tratando de buscar como la humedad los actores como entrar entonces esto sin duda es un ejercicio maravilloso de Pato Pimienta y nos dirige desde Chile y pues agradecer también a toda la gente a la familia de Pato a nuestras familias que nos han ayudado a Chares que confió en nosotros a toda la gente que ha estado siempre alrededor de nuestro proyecto que se unió con nosotros desde el principio y pues ahora estamos en eTicket una plataforma mucho más grande muy contentos y como dicen mis compañeras les reiteramos que los que ya la vieron pues es como una segunda parte podría decirse que viene como una extensión de la obra para seguirnos divirtiendo hemos integrado varias técnicas como dijo Yolanda el canto el guiñol por ahí que son técnicas muy divertidas y que estamos haciendo y tratando de descubrir ahí todas las técnicas de actuación que puedan llegar a sumarse a este tipo de cosas y bueno la experimentación que es lo más importante para nosotros a veces como actores estar experimentando nuevas sensaciones nuevas cosas estar totalmente en vivo con el nervio de que se te vaya el internet de que se te vaya la luz de que se desfase el audio todo lo hicimos aquí en la pandemia con recursos como dijo mi mujer con hijos evidentemente y estamos muy agradecidos de verdad por la confianza y por habernos movido pato para que estemos ahora todos haciendo lo que más nos gusta que es hacer entretenimiento y darles una experiencia tatral online y hacerlos tener una experiencia de teatro ahora que lo extrañamos tanto como ya le agarramos la onda nos estamos divirtiendo más todavía y entonces esto está creciendo y se está volviendo una oferta yo creo que bastante digna y como bien dice Yolanda que buena onda que por de verdad por 90 pesos 70 pesos hay ofertas de e-ticket por 100 pesos puedes ver una historia en tu celular e irte un ratito y ver que quedó tres actores cuatro actores con maestro Bichir estamos haciendo un ejercicio totalmente en vivo y nos podemos equivocar y a ver qué pasa o sea ahí no hay de que devuelvan las entradas y te avistan jitomatazos ahí hay de que tienes que resolverlo porque no o sea y ahora gracias a a la tecnología para para tranquilidad de los consumidores estamos mucho más protegidos en cuestión de tecnología por etiquetas y es que no se preocupen por estas cosas que yo les estoy diciendo porque en realidad nos aventamos como dicen por ahí como el borras y que ha ido creciendo como bola de nieve yo me siento muy feliz del proyecto esta es una obra que de alguna manera yo siento que reflexiona en tono de comedia pero reflexiona porque si bien tiene muchos momentos como para pasarla bien para reírse también tiene muchos momentos que están relacionados con otros estilos dentro del teatro que están mucho más cercanos al drama que están mucho más cercanos a la reflexión entonces yo tengo la impresión que lo que hemos logrado es hacer una comedia muy reflexiva una comedia muy cercana y una comedia muy acorde a los tiempos actuales y que nos permite sentir muy de cerca lo que está pasando no solamente en México está pasando en Chile está pasando en el mundo entonces eso yo siento que es el gran mérito del trabajo que hemos logrado juntos es una obra que crece día a día para mí esto lo que voy a pasar ahora con Edi Ticket es como es como si hemos estado en un continuo rodaje y como que ahora vamos a tener un gran estreno es mi sensación y estoy muy feliz de trabajar con este equipo maravilloso de personas de seres humanos tan como decimos nosotros acá en Chile muy buenos para la pega muy buenos para la pega entonces muy responsable ha sido un trabajo muy hermoso y es una obra es una terapia en términos de resumen es una terapia de una pareja que está viviendo este estado de estar viviendo en cuarentena encerrados año 2021 y y se han inventado esta manera de relacionarse las personas a través de los trajes de abrazo que los trajes de abrazo que también lo decimos en la obra que tal vez no reemplazan el contacto directo pero si ayudan a poder acercarse a las personas y ese es de alguna manera el gran fondo de la obra que una obra que si viene una comedia reflexiona mucho sobre la necesidad de poder estar juntos los unos a los otros que de verdad es muy divertido y cuando te das cuenta de que la gente realmente está clavada en la historia es maravilloso porque hay una historia que contar hay una historia que contar hay una tesis hermosa de cómo de cómo el virus está atacando el amor el contacto la sexualidad lo ha atacado el VIH el herpes ha atacado los besos ahora el COVID los abrazos el contacto el amor entonces también tiene su lado profundo también Pato ha metido muchísimas cosas muy reflexivas para que no sea una comedia una comedieta una comedia pretenciosa sino que en realidad la línea la línea de la historia la ha conservado Pato muy bien para que no nos salgamos y sí si me entiendes o sea es un doble juego siempre conservando la historia siempre tratando de contar la historia que es importante el mensaje que queremos dar y nunca olvidarnos de la comedia para poder salir adelante y creo que una hora y media es muy buen tiempo ya de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo nos pasa como agua para que la gente se siga divirtiendo los esperamos el 6 de agosto 8 y media de la noche no se pueden perder esta experiencia de verdad tienen que vivirla los invitamos a vivirla en familia en su pantalla no sé su botana con lo que quieran brindar va a ser una hora 20 de risas de reflexión también y bueno nosotros les prometemos entregarnos con mucha disciplina entregarnos con todo cariño y amor y bueno los que ya la vieron como les dije tienen que verla de verdad de verdad se van a encontrar cosas muy distintas y los que no la han visto pues bueno esperamos sus comentarios así que los invitamos con ese link la puede ver toda la familia es para adolescentes y adultos por obvias razones porque es una terapia matrimonial entonces pues se habla de temas que no son para niños pero la puede ver la familia con ese link se pueden juntar con su botanita como decía Susy y pasar un súper rato desde la comodidad de su hogar sin tener que salir de casa les va a hacer reír les va a hacer reflexionar y les va los va a conmover porque realmente es una historia de amor muy linda y bueno es una manera de apoyar la cultura popular también y les agradecemos el cariño que nos han demostrado a lo largo de toda esta temporada porque la verdad es que han demostrado un gran cariño por trajes de abrazos agradecer públicamente a todas las personas que forman parte del equipo que de verdad empezamos este proyecto con los ojos cerrados y sin expectativas de nada y que hoy seguimos así agradecer profundamente a todos y cada uno de mis compañeros que se sumaron a esta locura a Yolanda a Odiseo a Zares a Ramsés a toda la gente que se unió Eugenia a toda la gente que se unió desde un principio a mi mujer porque fue la que me impulsó o sea Yolanda en su momento dijo oye ¿por qué no lo hacemos más comercial? porque lo íbamos a hacer así como que como que sin ningún sentido más que entregarle a la gente algo y ahora se ha vuelto un negocio familiar como dicen entonces gracias Yolanda y Susi por tener esa visión de negocio como como buenas este cabezas de casa este gracias por por echarme a rodar también en ese sentido para podernos mover para poder hacer las cosas no tengo más que agradecimiento a ustedes compañeros de verdad de la prensa por por estar siempre interesados yo he tratado siempre proponer cosas distintas no sabemos si esto siga toda la vida pero es el presente y gracias por apoyar el presente lo que se está haciendo hoy y lo que estamos haciendo los mexicanos y lo que estamos haciendo actores que estamos buscando salidas y que pueden ser buenas propuestas para otros compañeros y bueno pues agradecer sin duda a eTicket a todo el equipo de Iden y Mark y a Pedro de Esquer a Pedro por la confianza por confiar en el producto por confiar en el proyecto y bueno pues los esperamos este 6 de agosto por eTicket Live a las 8.30 en una experiencia a tratar online con trajes de abrazos con trajes de abrazos